Hola, soy Andrea Montziváis, asesora de flag football en el club Bavispone. ¡No colasque! ¡Hay que bloquear, hay que saccar, hay que impotar! ¡One time in six! ¡One time in six! ¡One time in six! ¡One time in six! ¡Uu! 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 Lo que me inspira son las nuevas generaciones. El ver que hay mucho talento aquí en el país y que va a ir creciendo cada vez más, me inspira a ser parte de esto. Derecha, adelante, izquierda, atrás. Y luego lo cambias. ¿Así? ¿Eso? Sí. ¡Vueltea! ¡Sí! ¡Bien! Amistad. Porque hay mucha unión entre todas las niñas. A veces se ponen a jugar, a hacer actividades entre ellas mismas en pleno entrenamiento. Entonces creo que hay mucha unión en equipo. ¿Cuálquiera de ustedes va a tener el balón? Yo. Yo traigo el balón. Me puedo ir corriendo en opción con Mackenzie, picharle la bola y que ella corra. O puedo yo recibir y que ella salga por pase y yo lanzarle el balón. Mi función es asesorar a coaches y jugadoras para tener un mejor rendimiento, para trabajar en aspectos que veamos en algún juego. No se está fallando quitar banderas, no se está fallando los pases largos. Entonces entrenarlo durante la semana para que en el siguiente juego ya no existan estos puntos de atención. Se siente muy bonito. La verdad no tengo mucha experiencia como coach. Yo creo que tengo unos 8 o 10 meses como coach. Pero es muy bonito el ver cómo va avanzando un equipo. El cómo lo que entrenas un día al día siguiente sale mejor. Y pues creo que el trabajo en equipo. Bueno, pues creo que es una pregunta muy abierta. La verdad es un deporte muy bonito en el que aprendes muchísimas cosas. Habilidad tanto física como mental. Conoces mucha gente. Y bueno, yo creo que puros pensamientos bonitos. La verdad es el deporte que me apasiona y que me ha dejado mucho. Llevo 9 años practicando flag. Empecé a jugarlo en prepa, pero pues nada más porque mis amigas estaban ahí. Después fui entendiéndole más, pues adaptándome más al juego, siendo mejor jugadora, más constante. Y a raíz de eso me vine a Monterrey a estudiar una carrera donde ya practiqué más el deporte en forma. Tenía pues dos o tres entrenamientos al día y fue donde ya me dediqué un poco más al flag. Inolvidable. La verdad fue un momento súper bonito para mí, para mis compañeros, para todo el staff que estuvimos durante todo el proceso. Yo creo que fue un proceso corto para mí, pero largo para algunas de mis compañeras. Logramos hacer un equipo muy unido. Y pues al final creo que el resultado se dio por el compromiso, la pasión y el amor que le tenemos a este deporte. Entonces, pues algo inolvidable, la verdad. Anímense. Es un deporte muy bonito. Les va a dejar muchos buenos aprendizajes, tanto como deportivos como en la vida. Es un deporte súper bonito que te enseña valores como la responsabilidad, el compromiso, la disciplina. Y pues están invitados a este club. Dense la oportunidad, no se van a arrepentir y pues persigan sus sueños.